¿Qué andan haciendo ustedes acá? ¿Quién los invitó a que vengan a la cocina? Andan estos dos en sus días. Solo es puro apapacho, apapacho, apapacho. Andan estos dos de luna de miel. Vean eso. Esto ya no respetan, hasta en la cocina. Hasta en la cocina, en la sala, en la cocina, en el cuarto, donde sea, donde les agarre, ahí. Y ya no respetan. Y ya no respetan. Vean cómo son de traviesos. Ellos han estado ahí. Ahí los tenían, pero ellos se bajan. Vean eso. Aquí estaban, mientras yo estaba, que estábamos nosotros cenando. Y no, ellos no, no les basta todo el juguetero que tienen ahí. No, tienen que irse para el piso como unos perritos. Como unos perritos. Victoria, vente el sol. Vente el solecito. Vean, aquí está dando el sol bien fuerte. Y ahí le encanta a Toby acostarse. A Toby le encanta que le dé el sol. Vela, ya no respetan. Vela, ya no respetan. Vela, ya no respetan. Vela, ya no respetan. Que remoso. Chau.